Sí, bueno, esto es un proyecto que nació el año pasado, cuando la Escuela Técnica estaba haciendo la presentación en las aguas danzantes, así que bueno, surgió de ahí, de que el municipio que ya quede estipulado, ¿no?, un subsidio para todas las escuelas que hagan carrozas, ya para la historia para adelante, así que bueno, hoy se está concretando, bueno, y también estuvimos hablando con los chicos de que vamos a buscar de hacer eventos subactividades para que puedan recaudar fondos para seguir construyendo la carroza, sabemos que este subsidio no es la totalidad para la construcción, pero bueno, algo va a ayudar. Y a su vez, bueno, trabajar en conjunto, ¿no?, entre las instituciones escolares y el municipio, con el personal municipal, para buscar de que ellos puedan hacer la mejor carroza posible para la provincia, ¿no? O sea, que no hagan una buena representación en Palpalá. Y bueno, son todas iniciativas, son todas actividades que se están desarrollando, estamos trabajándolas, así que bueno, seguramente todas las personas que nos están viendo, ya sea de Palpalá o de Capital o de Jujuy, bueno, también van a poder venir a disfrutar de estas actividades que vamos a desarrollar con la municipalidad y los chicos, ¿no? Creo que lo más importante es eso, así que bueno, la idea es que ellos son los protagonistas de esta fiesta que tenemos que cuidar todos los jujeños y que se vaya haciendo cada día más grande.